El pobre Simón llegó en la llaga barranquilla 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 El pobre, oye, ya no puede más. El pobre, oye, ya no puede más. El pobre, oye, ya no puede más. Y allí pasan tan calor, buscando un mejor destino Y allí pasan tan calor, buscando un mejor destino Es que el pico lo peor, si te la me dio camino Y tú el que sigo al amor, si te la me dio camino Y tú te tengo a Guatemala, y tú te tengo al matrimonio Y tú te tengo al matrimonio, pero el pico lo peor Y él dijo que era un demonio, pero el hueco me va a dar El viejo que está bien reído ya El pobre el timo oye, ya no puede más El pobre el timo oye, ya no puede más El pobre el timo oye, ya no puede más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!